Estamos de fiesta Ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales 100.000 almas 100.000 creyentes 100.000 personas que aman a Dios Nos alegra compartir nuestra fe con usted Seguiremos acompañándonos Crearemos más y mejor contenido Ayúdanos a crecer más Suscríbete y comparte nuestro contenido 100.000 gracias por hacer parte de nuestra familia 100.000 bendiciones para todos ustedes Gracias 14 de marzo Cuarto domingo de cuaresma Nos vamos acercando Caminando En este gran retiro de los 40 días de la cuaresma Y vamos llegando así Al gran momento de la fiesta pascual El Evangelio de hoy lo tomamos del Evangelio de San Juan En el capítulo 3 En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Así como levantó Así como levantó Moisés La serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado El Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él Tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él No perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios No envió a su Hijo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Se salvara Por Él El que cree en Él No será condenado Pero el que no cree Ya está condenado Por no haber creído En el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal Aborrece la luz Y no se acerca a ella Para que sus obras no se descubran En cambio el que obra el bien Conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se vea que sus obras Están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos visto que por lo regular Cuando hay un desfile Ya sea militar O colegial O deportivo Casi siempre llevan un emblema ¿Verdad? Ya sea la bandera O bien sea un lábaro O sea un signo Que se lleva en alto Los romanos Los romanos por ejemplo Utilizaban mucho el águila Los estadounidenses También utilizan mucho el águila Y así muchos signos Pues bien Cuando el pueblo de Israel Iba por el desierto Dios le dijo a Moisés Que levantara un signo De una serpiente de bronce Y que todo el que mirara A esa serpiente Quedaría san De aquella mordedura De las serpientes Que en el sitio Donde estaban Abundaban Y Jesús Hace esa bella comparación Así como Moisés Alzó Ese lábaro Esa vara alta Con la serpiente de bronce Así será levantado El hijo del hombre En la cruz Para que todo el que Crea en él Para que todo el que Crea en su amor De crucificado Sea salvo Y por lo tanto Tenga vida eterna Es la oferta La oferta De la salvación La cruz La cruz Llevada En alto Es El resumen fundamental De aquel mensaje De Jesús La alegría De la cruz ¿Por qué? Porque Dios ama Al que da Con alegría Por eso Alguien en su saludo Me dejó Pensativo Porque me saludó Simplemente con esta ¿Qué tal? ¿Contento? Me quedó sonando Como un eco ¿Contento? Yo que me lamento Tanto Yo que miro Por tanto La negatividad ¿Contento? Pues sí Dios nos ha hecho Para estar contentos Dios nos ha dado Los medios Para vivir contentos Porque a través De la cruz Nos dice Yo estoy aquí Con mi amor Para salvarte Para mostrarte El camino De la verdad Para que nunca Te creas perdido En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén